hoy vamos a compartir con ustedes un vídeo cómo reparar una secadora general electric como ésta vamos a realizar este vídeo para que ustedes puedan reparar su secadora por su propia cuenta el problema que estamos teniendo con esta secadora es que está haciendo mucho ruido cuando está secando calienta todo da vuelta pero hace un ruido exagerado esta es la segunda parte ya nosotros grabamos la primera parte ahorita sólo traemos para reemplazar la parte que les vamos a dar el número de parte ahora mismo que la parte que vamos a reemplazar que es esta w1 w y 0 3 x 2 5 0 9 4 esa es ese es el número de partes así que les vamos a enseñar cómo reparar esta secadora y vamos a dar el número de partes también así que yo espero que este vídeo les sirva la primera cosa que les vamos a enseñar es a cómo abrir y cómo entrar al sistema de la secadora ya que esta secadora es un poquito complicada porque como tú la ves no tiene entrada si tú la ves por aquí no hay forma de entrar al sistema no tiene ni un tornillo para entrar no tienen nada entonces cuando tú la ves dices tú por dónde dentro bueno hoy te vamos a enseñar por dónde es que tienes que entrar porque cuando tienes que entrar con un desarmador plano vas a venir y vas a empezar a mover esta parte de aquí vamos a sacar esta parte que es el control panel hacia arriba porque vamos a levantar así pero antes de eso vamos a sacar este tornillo que está aquí como tú puedes ver tenemos este tornillo aquí que va tapado con el no el no nosotros lo tenemos aquí tú no lo vas a ver porque aquí va el no pero le quitamos el no sólo lo jalamos para afuera y sacamos removemos este tornillo que tiene aquí que es el tornillo que sostiene ya una vez removiendo este tornillo esta es la primera cosa que vas a hacer ok recuerda esta es la segunda parte lo levanta para arriba con un desarmador no puedes levantarlo sin antes sin antes remover este tornillo porque este tornillo es la que la detiene ya una vez rompiendo el tornillo sale fácilmente para arriba y el siguiente paso que vamos a hacer es remover este y este otro de de aquí todos los tornillos que removamos tienes que acordarte de donde los quita para que los vuelvas a poner en su lugar ahí está y lo vamos a poner por aquí en el lado y ya una vez que la tenemos ahí bueno vamos a ponerla por aquí porque parece que está conectada vamos a desconectarla para no trabajar con la corriente la desconectamos de la electricidad es muy importante porque la secadora trabaja con un alto voltaje ya una vez está bien señor entonces ya una vez que lo tenemos aquí vamos a voltear esto hacia atrás así y lo vamos a levantar hacia arriba y ahí lo jalamos hacia adelante lo levantamos hacia arriba y lo jalamos hacia adelante lo ponemos en un lugar que no se nos vaya a caer y ahora vamos a poner el control aquí y vamos a remover la puerta que es esta necesitamos entrar en la primera parte nos dimos cuenta que lo que estaba dañado era esta parte de aquí así que vamos a entrar aquí vamos a remover este este de aquí también todos los tornillos y todas las partes que quites debes acordarte de donde las quitas vamos a tomar una foto si tú quieres por si ya te olvides ya una vez que removimos los tornillos vamos a remover este y una vez que vamos a una de las cosas que tenemos que cuidar es este en la primera parte les explicamos que deben cuidar mucho mucho esta parte porque aquí tenemos el control la computadora la memoria si esto se nos cae y se nos quiebra se echa a perder la secadora porque esta parte es un poco cara para conseguirla entonces ya una vez que la tenemos ahí también vamos a remover estos dos tornillos que tenemos aquí este de aquí y este de acá sin olvidar que todos los tornillos que quites los tenemos que cortar vamos a remover este otro también y este otro ya una vez que haya removido debes detenerla porque se viene hacia adelante entonces ya ahí abajo tenemos unos tornillos tenemos dos tornillos vamos a aflojarlo solamente no lo vamos a quitar solo lo vamos a aflojar para que esta parte salga para arriba los aflojamos y de ahí ya estamos libres para sacar la parte que vamos a trabajar que es esta parte de aquí que tenemos el problemita es con esta parte de aquí como ustedes pueden ver esta parte está dañada así que es la parte que vamos a reemplazar ahora vamos a adentrar al sistema y vamos a comenzar a reemplazar la parte vamos a ponerla ahí para empezar a reemplazar esta esfombra ok, ven, para reemplazar esta parte de aquí arriba como vamos a reemplazar esta parte aquí tenemos esta parte aquí tenemos esta parte aquí tenemos esta parte aquí tenemos esta parte vamos a ver si podemos instalar esta parte y a ver si funciona ok, vamos entonces a proceder ahora como 的 vamos alvargamos esta parte está quebrada aquí vamos a variar aquí vamos a poner aquí ダ, aquí también vamos a ver vamos a ver la puerta vamos a colocar en ruta entonces vamos a Abril que se va a수를 de aquí, solamente ponemos clic que son estos de aquí, este clic que va metido aquí y la sacamos hacia arriba y aquí tenemos otro clic que aparece, ya salió y aquí tenemos los cables, el internet y vamos a remover los conectores de aquí, a remover esta parte, la única cosa que necesitamos es, necesitamos sacar los dos clics que van aquí y es todo, solo estos dos clics que la detienen y va ensamblada aquí, así que ya la tenemos ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta es la nueva parte, como ustedes pueden ver, el único clic que la van a tener va a ser este y este y esto va ahí y esto acá no tiene ningún clic, solamente va agarrado con estos clics y va a ensamblar acá, entonces vamos a remover todo completo, solo vamos a desconectar el alambre vamos a fijarlos para conectar estos alambres, estos alambres van conectados aquí, como tú puedes ver aquí va uno de la luz, acá el centro, vamos a remover ese primero vamos a remover ese y vamos a conectar ese que va ahí, vamos a desconectarlo todo debes tomar una foto por si se te olvida, pero mira aquí ve el café y el blanco va abajo y el otro blanco en el medio, entonces debes conectarlos exactamente como están ahí porque si lo desconectas de una manera que no están aquí puede hacer que no se trabaje bien así que vamos a... ¿te puedo usar esta aspiradora? señora sí ¿tiene alguno el perro? ¿dónde la vamos a enchufar? esta es la buena pregunta ¿verdad? ¿hablamos el chubre por aquí? hay un chubre por aquí ¿qué ustedes hacen con el chubre por aquí? ah, es que uno no la mordió el perro ve como son los perros de dañado y la dañó, ¿dónde la mordió? la mordió del... del cable pero eso yo sé que se puede aportar, pero la cosa es que no aspira muy bien vamos a darle una pequeña limpieza solamente para darle un poquito de mantenimiento y un poquito de cuidado vamos a darle una limpiecita aquí también esto no es un problema, esto no le afecta, pero... ya que la tenemos desarmada, vamos a confirmar que esté limpia bueno, vamos a prender la aspiradora para darle una limpiecita bueno, no prendió se volvió a apagar ahorita o sea, moviste algo y se prendió vamos a ver 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 muy bien dijimos que el café va acá el café va aquí, ¿verdad? vamos a conectar el café el blanco este va acá y el otro blanco que tenemos de acá va en medio, dijimos en realidad todos quedan en su lugar pero si tomas la foto sería perfecto para que no vaya a haber un error ya una vez que la tenemos ahí vamos a colocarla ahí este es un problema común que le puede pasar a esta secadora ya que el tambor corre encima de este plástico de aquí así que esto puede pasar simplemente porque la sobrecarguen pero vamos a explicarle a nuestro cliente ahorita que no la sobrecargue mucho para que no se le desgaste que es esta parte de aquí de plástica como ustedes pueden ver y el tambor corre aquí así que puede ser eso una falla de sobrecarga pero esperemos que no y si no pues puede ser también un defecto de la fabrica ahora una vez que la tenemos ahí vamos a a meterla la vamos a meter en compresión así hasta que calce ya está ahí en su lugar ahora lo ponemos con presión hasta abajo porque no tiene ningún clic ha tenido unos pines aquí este pin tiene que entrar en su lugar y vamos a ver cuantos pines tiene uno tiene dos aquí ok bueno vamos a presionarla y vamos a meter la presión hasta que entre en su lugar y dentro este y este otro también así que parece que no está calzando aquí así que vamos a sacarlo nuevamente porque no está no está calzando de la manera apropiada tenemos que calzarla vamos a ver por qué no está calzando vamos a ver por acá hay que tener que calzar aquí en esta parte de aquí hay una parte que tiene que entrar bien pero no nos está entrando entró se salió de acá pero ahorita lo vamos a meter ahí está ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Ahí está, ahí entró, pero se nos está saliendo de acá Así que tenemos que meterla de acá sin que se nos salga del otro lado Ahí está Debe entrar a puro click No podemos golpear mucho Ahí quedó Así que Ahí está Ahí quedó en su lugar Todo está en su lugar Así que No hay ningún riesgo que se caiga Todo quedó conectado Estos dos van conectados A los conectores que están allá Y ahí la tenemos Bueno, entonces Ya una vez que la colocamos En su lugar Vamos entonces ahora A instalarla En la secadora En realidad No deberíamos haberle quitado Los tornillos Estos no había necesidad Pero tal vez sí Ya se los quitamos Así que ahí está Aquí está el momento de para atrás Pero no había necesidad De quitarle los tornillos Ya la tenemos armada Este como les expliqué Este es un problema común Que le puede pasar A este tipo de secador Que si le dedicaste a esta parte Ya que es la parte de arriba Y el tambor Este corre en esta parte de aquí Así que Como les expliqué También Esto puede ser una calza De la sobrecarga O también puede ser Una calza De fábrica Un defecto de fábrica Una vez más Les vamos a regalar Número Un defecto de fábrica